Sergio Massa, lanzó un nuevo dólar, dólar diferencial, que es con el objetivo de impulsar las divisas, liquidación de divisas y reforzar las reservas. Para fortalecer las reservas argentinas, vamos a ampliar el programa de fortalecimiento exportador a todas las actividades. Todo el complejo exportador argentino, bienes intermedios, bienes terminados, productos primarios y servicios, va a tener por los próximos 30 días un régimen de liquidación, 70% ingresado por lo que se denomina el mercado único libre de cambios, 30% ingresado por lo que se denomina sistema de dólares financieros o contado con liquidación. En segundo lugar, le he pedido, quiero un presupuesto con superávit para el año que viene, quiero que nos pongamos como objetivo que el Congreso sancione un presupuesto con un punto de superávit para el año que viene y le he pedido al Presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, que es de nuestra fuerza política, que cite de manera inmediata a la Comisión de Presupuestos para el tratamiento de la separata. He planteado la necesidad de que ese presupuesto que mandamos con 0,9% de déficit se sancione con 1% de superávit y que ese superávit surja del tratamiento de recortes de beneficios presupuestarios y tributarios que venía sancionando año tras año el Congreso. Quiero ponerles un ejemplo práctico. En la Argentina, el dueño de una casa y de un auto paga impuesto a los bienes personales, pero por legislación tributaria en el presupuesto argentino, el dueño de un campo en el exterior no paga impuesto a los bienes personales. Y vamos a estudiar mecanismos de premio y anticipación de pagos en algunos bonos argentinos a los efectos de garantizar que recuperemos profundidad y confianza en el mercado soberano de bonos. Parte del trabajo va a ser el de consolidar el equilibrio de cierre de las cuentas públicas y para eso, de alguna manera, vamos a intentar que el Estado de aquí al 10 de diciembre, que es cuando termina esta etapa, y obviamente desde el 10 de diciembre en adelante tenga mayores signos de austeridad porque es muy importante.